Bueno, aquí estamos en el capítulo número 11 Alive Venimos con el libro, venimos con Roderick Así que vamos a ver ¿Qué tenemos aquí de nuevo? Amistia! Es la historia de un pequeño chico que va a ser mucho mejor ahora Bien, estoy matando ¿Quién es? ¿Yo? Ven y comer entonces, creo que lo merecemos ¿Tienes también? Ven Bueno, ese tipo es un herrero ¿Qué ustedes creen si él no hace una armadura o algo? ¿Una espada por lo menos? Nadie sabe Bueno, tres semanas después Ya el tipo tiene su herrería armada Ok ¿Qué él no hace un arco? ¡Bloody hell! Almost painless Come on Let's go Whoa Whoa Can you feel that? No, what? When you enter a place that has been abandoned for a very long time There's something in the air Yes Yes, dust No, the stones No, the stones It's like interrupting a conversation This is the first time I felt it here Hmm, that looks dangerous Let's avoid it for now Another door Oh, we're going to continue Of course Let's see Where this leads us Oh The courtyard It's a shortcut Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que no tiene De nuevo Ok Amicia Amicia Come and see this You'll like it A fresco It's strangely familiar It includes the symbols of the pillars This castle has things to tell us, huh? And what is it telling us then? Even I don't understand everything I just think we'll be fine here Amicia Come quickly It's Hugo Oh no I'm coming Need me? I'll call you Come on Come on Bueno, ¿qué le pasa a Hugo? I'm here, Lucas Quickly Hugo Please Wow It's getting worse and worse The macula is progressing too fast I realize that Amicia I'm doing my best I I mean I'm trying to do what the book says But it's going to take too long I need a proper laboratory Like Laurentius had? No 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 One with better equipment Well, perhaps my mother At my home She must have had some equipment there You're right It's worth a try O sea, coge para la casa otra vez Amicia Lucas I believe your twins are back I believe your twins are back Melly You found him More Dead than alive But yes Amicia We came because Well Arthur, you tell her After our little adventure with your heretic burning friends I ended up in an inquisition cell One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worst for wear Those bastards wanted her to tell them where her son was, so They threatened her And I heard her name Beatrice Doro Mother is alive She's alive Her mama You managed to get Arthur out It wasn't simple Believe me So you could Forget it I was nothing She She's too important to the Grand Inquisitor He Questions her A lot They Torture her? Hugo mustn't know anything of this Even that she's alive It might help him And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, alright? Oh no Hugo Hugo The next threshold It's coming We have to go at once To my home Now Hugo We'll stay here with him It will be alright, my little brother I swear This time we will heal you Alright I'll get the Thanguinity to Nora And some potions And then we'll leave We're here Amicia You're going to be alright? Yes It's just Strange to be back No creo que haya soldado I never thought I'd come back here Not so soon We find the potions and we leave You might even get home before sunrise Find by me Mmm We can't cross there That bridge was at least At least a century old Everything looks completely destroyed It's the end of the old world If that's true How come you're so calm? Look The standard of the Inquisition Are they still there? Let's be careful Don't fall Don't fall Don't fall Bueno, tiene sentido que ellos dejaran guardias aquí Por si acaso uno... Oh, ratas There were so many of them When Hugo and I ran away I remember something attacked the gods I think It's thanks to the rats That we were able to escape that day I see I see This must be one of the first places they came from But it doesn't explain their behavior More rats The domain is straight ahead The domain is straight ahead ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, qué demonio, mire, ser el cuerpo del papá o no es que es tu padre ¿Qué están haciendo? ¡Han de vuelta! ¡Han de vuelta! ¡Oh no! ¿Qué es lo que es eso? ¡Lucas! No hay idea. ¡Puscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Lucas! ¿Qué hacemos? ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotros te están viendo aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está terminado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a celebrar más tarde. Necesitamos ir a la chambre. Es esa puerta que está ahí. Deberías tomar el techo. Quiero tomar el techo. No te preocupes. Voy a llevar. Gracias. ¡Loricia! ¡Loricia! Es una de nuestras servantes. Pero su cuerpo... Sí, los dios estaban vivos. No lo había. ¿Por qué? Debe haber una razón. Si solo lo sabía. Un gran descanso. Sus aftershocks continúan un rígido a través del tiempo. Sí, están evitándolos. ¿Qué ocurre aquí? Así no puede pasar por el lado de los ratones. No, 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 no. No está aquí. ¿No hay ganas? No, no. Estas son normales, standard potencias. Tu madre debería estar trabajando en un más complejo elixir. Hay algo más, otro lugar, otro lugar. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Laurentius, he built his laboratory away from prying eyes, así que tu madre debería haber también. No, no. No, no. No, no. Un lugar donde ella no quería ir. No lo sé. Un lugar que protegía. Las ruines de la vieja romana. Ella no quería ir allí. Las ruines romanas. Sí, definitivamente una idea de un alchemista. Exactamente, ¿dónde están? El jardín. Vamos a ir. Entonces ya le estás preguntando a Luca que por qué esta habitación está intacta y él no respondió. Entonces eso tiene sentido porque algo tiene que haber realmente que esté evitando que los ratones se metan aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Están ido? No, están regrupando. ¿Tienes decirlo? ¿Lucos? ¿No están aquí? ¿A la derecha? ¡Vámonos! ¡Sí, sí, estoy llegando! ¡Hay más! ¡Yo voy a dejar la rueda! ¡Vámonos con los demás! ¡Me he abierto el camino, Amicia! ¡Nos tenemos que ir! ¡Vámonos con los demás! ¡S我是! ¡Qué Universidad! ¡Vámonos con los demás caos! ¡Vámonos con los demás! ¡Exup 240 crushos! ¡Muy occurring! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que haces? Creo que puedes pasar. Voy a ir abajo. Estás aquí. Bien. ¡Gracias! ¿Qué es lo que se ve ahí? Un árbol. Están alrededor de mí y no puedo ver una cosa. Bien, vamos a ir. Voy a tratar de guiar. ¿Y cómo intentas hacer eso? La vida. Ahora te lo evite. Buen suerte. ¡Hey! No te veo más. ¡Vuelve! ¿De acuerdo? ¡Ah! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lukas, mirad! ¡Suscríbete al camino! ¡¿Cómo es eso?! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Lukas, no地 duro! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡No hay vuelve! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Lukas, no sé si puedo detenlos! ¡Está cerca de allí! ¡Lukas, necesito correr! ¡Luke, todos los días! ¡Suscríbete al camino! ¡Lukas, no tengo más nada! ¡No, Cap! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo he hecho y parece que saben. Bueno, no nos quedamos. Entonces, por favor, después de ti. Ok. Mira para allá. Lucas, tú lo hiciste. Nos hiciste. Laurentius estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgulloso de ti. Gracias. Al menos sabemos por cierto que si el Alexia se conecta con los ratos, eso significa que se conecta con el carrer. Sí, pero primero es primero. Tenemos que salvar, Hugo. No, no, no. Esos. 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 O sea, todo está linkeado Las ratas O sea, la peste de la rata La enfermedad que tiene Hugo Hugo, ¿estás dormido? Hey, mirad, hicimos el elixir Lucas hizo Hugo Puede ser un poco bitter No importa, bebálo en un gulp Muy bien ¿Entonces, ¿me estoy curado ahora? Bueno, en cualquier caso, te va a ser mucho mejor Me, Sira ¿Vamos a ver la mamá de nuevo? Oh, Hugo Yo te dije Ella no va a volver No ¿Y eso no va a ser donde está? No, no, por supuesto no Vamos a ir a la cama, ¿eh? Y mañana, cuando te wake up Te sentirás mejor, verás Bueno, yo supongo que es una de las, o sea, por lo menos la última Último capítulo Tiene que ser seguro que ella va a rescatar a mamá Bueno Aquí el final del capítulo 11 o 12 Ahora vamos para el capítulo 13 El final del capítulo 12 Real